porque son la niña de tus ojos, bendecimos sus padres, Señor, a los cuales les has dado este precioso regalo de estos niños. Pedimos que ningún mal venga a ellos, sino que antes, más que bien, venga, Señor, el ángel tuyo, acampara de donde sus vidas los guarde, los defienda, en sus hogares. Que les des en este tiempo lo que su corazón ha deseado y anhelado, de cualquier hogar que haya pasado alguna situación difícil o esté pasando, que en este tiempo le declaramos, Señor, tiempos de cambio, tiempos de cambio para esta religión, tiempos de cambio para las vidas, para los hogares, para las familias, para los matrimonios. Y para cada niño, Señor, declaramos un nuevo tiempo que venga a esta área. Que damos la gloria por ello, que bendecimos, porque sabemos que tú tienes en tu corazón a cada uno de estos niños. Y los bendecimos hoy. Y bendecimos, Señor, este lugar, esta escuela, este lugar que ha sido prestado, la directora, la familia, y que sean guardados y protegidos siempre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Dios, por estos niños. Señor, aunque ellos no puedan entender, Señor, pero tú estás creando, Dios, tu Espíritu Santo en la vida de ellos, Señor. Tu palabra dice que cuando son pequeños es sembrada la semilla, y cuando ellos sean grandes no se apartarán, Señor. Esta es una nueva generación, para que un tiempo ellos van a ser unos siervos tuyos también, Padre. Y te damos gracias por este mover tuyo tan precioso, Señor, de estos niños, Señor. Bendigo a las mamás también, de estos pequeños, Señor, que aún ellas sin entender, Señor, están aquí presentes, Señor. Señor, así es un tiempo nuevo, Dios, donde ellos van a estar un día en un futuro, Señor. Señor, Padre, alabando tu nombre y bendiciendo tu nombre también, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque sabemos que por medio de estos pequeños, Señor, va a llegar tu Espíritu Santo, Señor, al corazón de los padres también. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, en esta hora te damos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, que nos permites de estar aquí, Señor, para bendecir, Señor, a cada uno de estos niños, Señor. Bendecimos las familias representadas, Señor, cada hogar, Señor, que tú seas llevando, Señor, la bendición a sus hogares, Padre, que la salvación sea llevando a sus vidas, Padre. Bendecimos cada niña, cada niño, Señor, atamos, Señor, las fuerzas del mal, Señor, para que ellos, Señor, sean unos niños libres, Padre. Y que desde ahorita que ellos empiezan, Señor, a conocerte, Padre, cuando ellos estén grandes, Señor, siempre tengan, Señor, en sus corazones, en su mente, Señor, lo que en su niñez ellos fueron, Señor, les hablaron a su corazón, Padre. Que no se aparten de ti, Señor. Bendecimos, Señor, este lugar, Padre, que es prestado, Señor, para poder hacer tu obra, Señor, en realidad. En esta hora bendecimos, Señor, al equipo, Señor, que viene de fuera, los pastores, Señor, de aquí, a cada una de las personas, Padre, dándote a ti solamente, Padre, la honra y la gloria a ti, Jesús. Denle un aplauso, porque qué bonita oración.